Con el objetivo de preservar las tradiciones de Día de Muertos, el Instituto Nacional de Antropología, a través de la Zona Arqueológica Calcastla, Xochitécat, realizó el taller Charles Quincle, GIA al Mictlán, en el cual niñas y niños elaboraron con material reciclable estos seres míticos, indicó María Guadalupe Andrade Morales, promotora cultural de la zona arqueológica. Es la elaboración de un perrito con material reciclable, pues aprovechando la época de Día de Muertos, ya que dentro de la cultura prehispánica se tenía la creencia de que los perritos, en especial los choloscuintles, eran compañeros de las almas en su camino al Mictlán, que era su destino final o su meta para las personas que fallecían de muerte natural. Al pie del basamento se desarrolló este ejercicio que forma parte de la programación dominical que se realiza en la zona para fomentar la integración de las y los visitantes. Regularmente realizamos talleres arqueológicos que tengan que ver con la zona arqueológica, tanto de pintura mural como de modelado en barro, pero aprovechamos estas fechas como para tratar de introducir las actividades que tengan que ver con la temática. Posiblemente en diciembre también estaremos dando otro de bordado. Finalmente, Andrade Morales recordó que la tradición del Día de Muertos que se celebra en México es un sincretismo de la parte prehispánica y la colonial, y es importante mantener este concepto claro entre las nuevas generaciones. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias.